Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al King Power Stadium en Leicester, Inglaterra. A minutos de arrancar esto. Junto a Mario Alberto Kempes en esta cabina, bien ordenadita como siempre. Fernando Palomo les habla. Hoy se juega y se juega por mucho en la English Premier League, así que atentos a lo que se viene. Es el Leicester City hoy contra el Arsenal. Lo que hemos escuchado de los técnicos en rueda de prensa ha sido bastante tranquilidad. Sabemos que quieren ganar el partido, pero han demostrado demasiado respeto. Vamos a ver lo que pasa. Mario, ¿algo que quieras decir sobre el cuadro local? La verdad es que estamos viendo un equipo que sabe a lo que juega. Y va a ser parte de la Champions League. Ojalá que tengan un buen comienzo. Así es como se va a parar en Leicester City. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3. Dos jugadores pegados a la banda. Y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. Esta es la formación del Arsenal. En el arco estará Berlino. Mustafi trabajará con David Luiz en el fondo. Dani Ceballos saldrá con Yaka en la mitad del campo. Un solo delantero será la cassette. Aprovechando que hacemos el partido del Arsenal, Marito, te cuento. ¿Sabes que una vez anduve buscando los departamentos que construyeron en donde estaba el viejo estadio? Y carísimos. Una barbaridad. Y la pelota que se pone en marcha. Nos ponemos las pilas. Los aficionados estaban nerviosos. Y nosotros también. Pero ahora, tranquilidad, que comenzó el partido. ¡Uy, qué mal pase dio! ¡Uy, qué mal pase dio! ¡Uy, qué mal pase! ¡Uy, qué mal pase! ¡Uy, qué mal pase! Dani Ceballos. Tapa bien el balón. Llega cortando bien y recupera. Pierde la pelota el Arsenal. ¡Puede venir el de la ventaja! ¡Se luce el arquero frente a lo suyo, claro! ¡Bien por el arquero! Coincido con vos. Se ve en el tiro de esquina al área. Llegó la bocha al área y la rechazan. Lateral como resultado de ese cabezazo. Ricardo Pereira. Telemans. Jamie Vardy. ¡Ojo, que le va a levantar al área! ¡Un tapuera en el fondo! Lo que se viera a continuación no será un simple saque de manos. Telemans. ¡Ojo con este pase! Y ahora... Dani Ceballos. Medierín. Cuando se tiene la suerte de que en un partido se vean las caras dos jugadorazos como estos, hay que estar muy atentos. ¿No, Marito? Yo no sé lo que nos van a enseñar, pero lo que tenemos seguro es que habrá goles. Telemans. Ricardo Pereira. Ricardo Pereira. Ayose. ¡Gol 2! ¡Sí puede ser! ¡Ojo con esto! Está en los goles memorables. Y no se quiere olvidar inmediatamente. Esto es uno de ellos. El fútbol no perdona. Los goles en contra valen igual, Mario. No hay goles en contra feos. Te lo aviso. Así que... Pero... Esas cosas tienen que pasar. Están dentro de las reglas de fútbol. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Qué manera de clavarse un gol en propia puerta! ¡Qué manera de clavarse un gol en propia puerta! Dani Ceballos. Otchil. La cassette. Ha entrado muy bien. Leal. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Tendrán que pesar las cabezas frías ahora en este lateral. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Ataca Arsenal por la banda. Nicolás Pepe. El centro para Bomellán. Salvando a Bomellán. Salvando a Bomellán. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar a alguno libre. Buen corte justo a tiempo. Lejos se va la pelota. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en el offside. Lejos se va. La gran pregunta es a dónde iba el centro. La caseta. Pedierín. Dani Ceballos. Utsil. Quiso anticipar el pase. Se encontró adelantado. Levanta la bandera Mario Orsay. No se puede discutir. Bien estaba adelantado. Ben Chilwell. Telemans. Ricardo Pereira. Jamie Vardy. Desde ahí van a probar. Desde ahí le va a pegar al arco atento con este tiro libre. La distancia espectacular para darle derechito al arco. De ahí. Maduro. Là Nois. 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 ¡Le pega ahora! ¡Ahí la tiene el arquero! Dani Ceballos. Utsil. Xhaka. Mesut Utsil. Buena pelota por afuera. ¡Mirá el centro que sacó Bomellán! Jugada que no termina en nada. Alguien lo rechazaron fuertemente. ¡Ahí van las pelotas en el área! ¡Ahí va corriendo por la banda! ¡Ha llegado a tapar muy bien! ¡Ahí va por fuera! ¡Excelente barrida! ¡Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro! ¡Ha sido irresponsable en esa barrida! ¡Le ha dado con todo al contrario! ¡Llegó con ganas de sacar la pelota pero termina cometiendo la falta! ¡Máxima concentración! ¡Centro peligroso! ¡Cuidado con las opciones! ¡Ahí va la pelota y pinta bien! ¡Un centro que termina en nada! ¡Sueven el tiro de esquina para el Arsenal! ¡Tiro de esquina justo al corazón! ¡Pelota que cae directo a los puños del arquero! ¡Juegan al fútbol con las manos y en ataque! ¡Vamos! ¡Chaka! ¡Obomellán! ¡Tirará el centro! ¡Y la Chimpón va a hacer suya! ¡Levantan el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar! ¡Bardi convertido en asistidor! ¡Ojo con esto! ¡Gol! ¡Qué me contás Marito! ¡Dos goles de ventaja ya! Yo creo que no sé si es merecido pero... ...los goles son los que marcan la diferencia ¡Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo! ¡Y conecto la pizarra 2 a 0! ¡Es un genio pasando la pelota! ¡El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45-2 a 0 por ahora! ¿Qué le habrá pasado hoy a Mesut Ochil? Bueno, tantas veces le pasa lo mismo de hoy, ¿no? Lo de Ochil nuevamente creo que cae en esos lugares inexplicables ¡Talento que no aparece! Me imagino cómo se tiene que estar sintiendo este jugador, ¿eh? Porque realmente, entre lo que le ha dicho el entrenador Y la pelota que se pone en marcha, nos ponemos las pilas Los aficionados, ¿está más nervioso? Pierde la pelota el Arsenal Se luce el arquero frente a los suyos, claro Bien por el arquero, coincido con vos, Fernando Ayose Están los goles memorables y los que se quieren olvidar inmediatamente Este es uno de ellos Excelente barrida Barney convertido en asistidor ¡Ojo, Caristo! ¡Gol! Vamos a ver la pelota el Arsenal, arranca el segundo tiempo Abre la cancha, quiere que atacar por dentro Y va moviendo la pelota de un lado a otro, pacientemente ¡La maneja Utsil! ¡Mete bien la pierna! Señores, Lester quiere tener la pelota, pero no encuentra Y vaya que hicieron daño, ¿eh? Teniendo menos la pelota, han tenido la capacidad de hacer daño Y de momento van ganando Ahí se va a la espalda de la defensa y va a llegar al arco ¡Y le pega con un tubo! ¡Y entra! ¡Gol! Si lo piden, lo tienen Convirtió a dos Y va por más ¡Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir! ¡Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande! Si fuera repartidor de pizza, la llevaría a todas antes de los 15 minutos Mesut Utsil Medierín ¡Y ahí le llega la ayuda! Balón cargado de peligro Decide reventar la pelota A Jose Ricardo Pereira Muy buena entrada La pelota al costado Balón interceptado En el completado de la jugada Utsil Xhaka Mesut Utsil Han sido pacientes Y juegan Y juegan Y juegan Y juegan Esperando un espacio Alessandra en la caseta Salvador Entrada para quedarse con ella Xhaka La caseta Obomeyán con ella Qué bárbaro Cómo se quedó con el balón Atacan por los costados A Jose Onenji Ndidi Cuidado con esto Y puede ser Uy Y esto se va a pines arriba ¡Vamos a pines arriba! Cómo se quedó con ella Bárbaro A Mesut Ozil Berierin interceptando el pase Mustafi Corriendo sobre el campo rival Se viene Vardy dominando la pelota Enorme la recuperación del balón Ahí está el árbitro dándole la ventaja Qué habilidad para quitarse rivales Ahí está, lo va a pegar Palmas para el arquero Berierin Bien, van por fuera para buscar espacio por dentro Ojo con ese aparece Roberto Fabián El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido Se viene el cambio para el Arsenal Ahí va la pelota en el área La maneja Ozil Prueba a pegarle el arco Buena definición pero se le escapa Esta vez quiso hacerla muy bonita pero le salió muy mal Me explican cómo regalan una pelota así por favor Ya entramos en el último cuarto de hora de partido Ahí se viene y si se anima no clava Ha regalado la pelota en los boners Pase bastante peligroso Gran pase puede ser Wilfred Ndidi Lo están presionando cerca del área Muy fuerte abajo Esto debería ser tarjeta El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego Amarilla Se ha tirado al piso Quizás anticipándose Pero se ha llevado el contrario por delante Llegó con ganas de sacar la pelota Pero termina cometiendo la falta Ahora es el Arsenal que prepara cambio Un partido que está a punto de llegar a su final Pero que hace rato se terminó Se entiende ¿no? Perdieron la pelota Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido Llega cortando bien y recupera Ha recuperado ya la pelota para su equipo Ataca Arsenal por la banda Corta bien esa pelota Esto puede terminar en gol Después de esto me imagino que lo van a echar Van ganando con tal tranquilidad Mario que esta roja No creo que les preocupe ¿no? No debería preocupar pero Qué tontería que hizo este jugador No debería preocupar pero Puede bloquear el disparo Cambia la posición de la pelota Buscan recuperarla Levantan la presión Y no hay forma de sacársela Gran servicio pegado a la banda Que toca atrás que esa no falla Nadie logra llegar a esa pelota Gran visión defensiva para anticipar esa pelota El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar Atento que desde ahí le puede pegar Fácil se quitó la marca Nicolás Pepe Afuera Al final con menos jugadores en el campo Sacan el triunfo Qué más se le puede pedir a estos jugadores El técnico creo que le tendría que levantar un monumento Pierde la pelota el Arsenal Se luce el arquero Frente a los suyos Claro Bien por el arquero Coincido con vos Fernando Ayose Están los goles memorables Y los que se quieren olvidar inmediatamente Este es uno de esos Excelente barrida Barney convertido en asistidor Ojo con esto Gol ¿Qué me contras Marito? Ahí se va la espalda de la defensa Y va a llegar al arco Y le pega con un tubo Y entra Gol 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 Lo están presionando cerca del área El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego amarilla y topo de terminado en gol y 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